Hola, mi nombre es Nicole, les voy a dar una pequeña introducción de lo que es esta película. De esta película se trata de nuestro primer viaje de campo por todo el Nitoral Norte de Puerto Rico. Espero que lo disfruten, tienen muchas fotos muy buenas y que las pasen súper chéveres. Gracias. Música La playa de Puerto Nuevo conocida como Bernero de Veda Baja o Bernero de Puerto Nuevo, está localizada en la costa norte del municipio de Veda Baja. Sus violentas marejadas están protegidas por el enorme crocariza, por el cielo humaneario. La calidad del agua está protegida por la Junta de Calidad Ambiental. Está a 45 minutos de San Juan. Es muy hermosa. Visítenla. Muy bien. Te pido paciencia, todo va a encajar. No, no se puede bregar. Y hoy lo tengo que cantar. Que a milita territorio colonial. Hay que limpiarla de toda esta guerra. Y de la mentalidad del que vende hasta su madre. Por tener comodidad. Si a fin y al cabo lo más siempre arderá. Aunque se nos disfrace de defensa. Y de seguridad. No se puede bregar. La situación que existe en el gobierno actual. Ya los partidos no hacen más que coquetear. Para ver quién se gana la corona. Del baile de sociedad. La zona tortugueros. Dicen así porque es un nombre toponémico. Y ya que había muchas tortugas. También se unen principalmente de aguas subterráneas de la zona cárcica. Los mogotes y manantiales. También ha proliferado una placa de animales. Eso es lo que es el caimán. Se llegó a calcular que había 5.000 caimanes. Además había un campamento militar y el ejército de Estados Unidos. Para evitar la proliferación de los mosquitos. Los militares construyeron un canal del mar hacia la laguna para que entrara agua salada. Y ya que el nuevo es de tal que nos afecta. Vamos a cantar. Vamos a matar. Vamos a empuñar la verdad. Hasta que se den cuenta. La voz de la verdad no callar. Ni con gases ni con macana. Pues luego de visitar la laguna tortugueros visitamos a Malchiquita. Que se encuentra en Mati. Malchiquita tiene una cadena de dunas. Que es arena fomentada que se forma en roca y se pone bastante dura. Es una playa bastante bonita, cómoda. Es bien hermosa. Cuenta también con cerca. Tiene una pequeña cueva. Que es algo de que estuvo debajo del agua. Y la cueva es bastante alta pero es bastante chiquita. Y tiene un cielo agua y esa cura. La voz de la verdad no callar. El río grande de Manatí es uno de los más grandes del área norte de Puerto Rico. La parte del mismo que pudimos ver se llevó a la carretera debido a fuertes golpes de agua causados por lluvia. La arena de la desembocadura es una arena negra debido a su gran contenido de hierro. De tal manera que se puede manipular con un imán. Lago dos bocas. Cuerpo hidrológico de belleza imponente. Pobre criatura exiliada en los corazones de mi gente. Víctima de la avaricia de hombres en la historia yace remanente. Doncella esperando a ser descubierta por su príncipe para una vez más vivir la vida que merece. Que fuerte es tu historia y demuestra que aquí hay tanto por pasar. Por quien eres el pitire sobre... Hello. Pues como tú no ya sabes mi nombre es José. Y ya estaba hablando del lago dos bocas que fue el lugar donde se almorzó. Y primero que nada le gracias a Noemí y a López por haber acompañado a la clase Cyrus. Y haber asignado a cada estudiante una familia. Y de verdad que en experiencia propia me encantó. El lugar excelente. Las familias compartieron como debían ser. Familias. Y todo el mundo comió. Porque la comida estaba excelente. Estaba riquísima. Y es verdad que el lugar encantador. Es la época que colina con la ría Arecibo y Caunilla. Y pues espero que se vuelva a repetir en futuras generaciones. Pero que se repita. Excelente. Paraguay. Paraguay. Y es que este pertenece. Por el que levantemos el ala que había caído sobre la mar. Por el que hoy nuestra protesta es sentir mundial. Bueno mi gente porque aquí estamos de camino a la entrada de la coja ventana. Teníamos que tener mucho cuidado porque el suelo estaba algo resbaloso y no queríamos que sucediera algún accidente. Y no se puede esperar el tiempo a premiar y el diario hace evidente que no estamos solos sin estar. La verdad es que no debemos perder más. La verdad es que no debemos perder más. Bueno pues ya adentro pues exploramos un poco la cueva. Y descubrimos pues que habían varios murciélagos durmiendo en el techo. Algo muy interesante porque con todos y nosotros allí, los flashlights, ellos siguieron durmiendo. Por mi vida no es temida. ¿Por qué aguantar? ¿Por qué? Si se sabe ya que el juego es letal. Que nos afecta. Vamos a cantar. Aquí como ya vemos, llegamos a la ventana de la cueva. Y de verdad que la vista es impresionante. Una experiencia única, de verdad que sí. Vamos a empuñar la verdad hasta que se den cuenta. Que hay mucha fuerza en Borinquén. Mi gente sabe donde poner pie. No, no te equivoques, no, 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 no. Muestra que ganó es culo al arde. Es que no sea fuerte. No, pues nada mi gente. Aquí estoy para hablar sobre la conclusión del día de campo. Fue una experiencia súper espectacular. Que mucha gente demasiado no puede vivir. Porque se quedan cerca de la casa. O no saben de caguas. Son unos paraísos maravillosos. Fue un poco lamentable. Eso es espectacular. Y los otros sirios, pues... Todo estuvo bien chino. Bien bueno, bien bueno. Nada mi gente. Pues esta fue la conclusión. ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!